Juré, juré que nunca iba a caer en esta tentación. ¿Y qué creen? Ya es la segunda vez que hago shopping online. O sea, yo decía, no lo voy a hacer. Y hoy tengo aquí tres bolsas y una caja que pedí. Pedí vestidos, ya ni me acuerdo. Los pedí hace como dos semanas. Vamos a abrirlos. Tengo miedo. Si no te has suscrito, nada más dale, suscribir y campanita y eso es todo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera bolsa. Y por supuesto, ahorita les voy a mandar foto de la etiqueta. Nunca entiendes de dónde viene. O sea, esto viene de Manama a Manama. Marraín. Tianjitong. Rei. Tú. Esto, como siempre, viene muy, 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 muy cerrado. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Ok, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto. Talla S, porque seguramente no había extra small. Ay, Dios. Yo no me acuerdo de esto. Me lo pruebo. Me gustó, me gustó. Ya me acordé que este es uno que escogí de embarazo. Porque ya mi panza de siete meses ya, de verdad, no entro ni en la M, ni en ningún lado. Esto es de embarazo. Me gusta, ¿ven? No lo tengo que cortar tanto. Que eso es rarísimo. Y lo puedo accesorizar con un sombrerito. Me gusta. Este yo le pongo, me gusta, me gusta, me gusta. Yo le pongo un nueve. Ok, vamos con el siguiente. Ok. Este viene de, este sí, dice claramente China, de Chuang Yung Wing. Vamos a ver. A simple vista nunca reconozco nada, la verdad. Esta tela se ve, de entrada se ve bastante fea. No sé si es mi estilo, no lo voy a probar. Oigan, este que creen que no se ve nada mal, pero tiene un problema en el escote. Es muy grande el escote y como que se aguada la tela. Pero ya tengo como resolverlo. Pero primero se los quiero enseñar para que vean pros y contras de todo. Vean, está como muy aguado esto y se abre mucho. Y te agachas y entonces se mueve todo. Y no sé, pero me voy a poner una t-shirt negra abajo. Bueno, eso me vería. Entonces vean, como que se abre de aquí del lateral. Muy extraño. No sé si habría que ponerle un segurito aquí atrás. O un botón. O algo. Para que cuando te agaches no se abra. Ya lo arreglé. Me puse una t-shirt abajo negra. Un segurito en el cuello para que no se abra. Y quedó muy lindo. Me gustó. Este no sé si sea de embarazo o no. Pero me queda. Yo creo que le voy a poner una chamarrita de mezclilla a ver qué tal. ¿Qué dicen? Creo que me gusta más sin la chamarra. Y está como por una comidita casual, pero formalito, pero bien vestida. Nice. Vamos a este que venía en la misma bolsa. Este sí, no tengo ni idea qué es. Veo mucha tela. O sea, que esto debe ser como muy largo. Esto sí no sé qué es. No sé, como que está medio mal cocido. Me lo voy a poner. Oigan, ¿qué creen? Me estoy volviendo fan. Esto está muy bueno. Este me quedó perfecto. Un poquito largo, obviamente, como toda la ropa, pero ahí les va. Me está gustando esto. Ya, ya. Adicta. Ya. La tela se ve bien. Me queda muy bien del escote. Hace buena forma. Está muy cómodo. Ah, ya se me ocurrió ponerle un cinturón. Esperen. ¿Cómo ven este cinturón? Está muy lindo, ¿no? Me está gustando esto. No quiero que se acabe esto nunca. Nos queda una sola bolsa. Y esta caja, pero esta caja, estoy segura que no tiene tantas cosas interesantes porque creo... Es una almohada que me vino, tiene chiste. Esta es la última que nos queda. Esta viene de... Manama, Manama, Marraín. Tian, Tijong, Chung, 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 Chung. Ok. Ah, viene muchas cosas. Ay, no. Este algodón sí está feo. Viene esto, esto, esto y esto. Bueno, cuatro cosas. Vamos a probármelas. ¿Están listos? Este color está divino. Lo que siento es que se transparenta un poquito esta tela, pero la puedo resolver fácilmente con algo que te pongas abajo. Ahí les va. Este sí es de embarazo. Siento que sí podemos ponerle la chamarra mezquilla, pero vean qué bonito color. Oigan, y escogí colores que casi no tengo. Este color como menta turquesa. No tengo, me encantó. Lo hice muy bien. Esta vez lo hice muy bien. Te lo puedes poner... O sea, yo ya todo me lo pongo con tenis embarazada, todo te lo pones cómoda. Ahorita me estoy poniendo zapatitos un poquito más altos para que vean cómo se vería tan solo para un ratito. Pero obviamente, bueno, yo me lo pondría con todo más bajito. Y si no voy a caminar mucho, pues algunas plataformitas estas de puente, hasta 5 o 6 centímetros, el doctor te dice que está perfecto. Pero oigan, platíquenme ustedes. ¿Ustedes hacen mucho shopping online? O sea, está bueno. Más rápido cae un hablador que un cojo. O sea, yo decía, ¿cómo? Y la verdad es que hay que tener buen ojo. Y hasta ahorita todo me ha gustado. No, no, no. Esto si yo no lo pedí, se los juro. Esto parece como un trajecito para bailar ballet. No me está gustando. Ahora sí, ahora sí este creo que fue el perdedor. Me lo voy a poner. Ok, este vestido es el que menos me ha gustado hasta ahora porque aparte la tela está un poco corriente porque se transparenta. Entonces voy a tener que ponerme un algo abajo, algún color carne o rosa o blanco para que no es transparente, pero se los voy a enseñar. Pero se soluciona con un accesorio que se va a ver mejor. Ok, esta textura es como sedita. No me miedo. El color me gusta. Está gigante. Se está deshilachando un poco por aquí atrás. Parece pijama, ¿no? Este sí estuvo muy feo. La tela está fea, el corte está feo y no me cerró la espalda. O sea, la talla también estuvo mal pedida. No sé si esto es embarazo o me desembarazó, pero esto es un... No se los quiero ni enseñar. Imagínense. Pero, ¿qué creen? Se los voy a enseñar. O sea, parezco una verdadera piñata. Esto, vean nomás la amplitud de esto. Aquí está mal. Esto está feo. Aquí hay un hilo descociéndose. No, no hace forma. Son pantalones, por cierto, que es lo único que me gustó de la idea. Y no me cierro. Me falta muchísimo para que me cierre. Está horrendo. Este sí lo voy a regresar. No me importa, lo voy a mandar hasta Manama, Manama, Maharin, Tenguin. Está muy feo este jumpsuit. Está horrendo. Voy a regresar. Ok. Esta es la última pieza. Se me hace rarísimo que haya yo pedido un bikini. Pero como yo hago shopping online en las madrugadas, cuando no puedo dormir, por ahí de las 3 de la mañana, que el bebé me patea y me patea y me patea, pues me da por comprar. ¿Por qué no dije voy a comprar un bikini? Talla small. Ok. Puede verse padre. Me gusta estos que tienen un lancito arriba. Me gusta el efecto que hace en el cuerpo. Está padre. Pero este no me lo voy a probar ahorita porque justamente me voy a ir a la playa mañana. Así que voy a estar posteando desde mi Instagram. Les voy a poner este bikini en la playita, con solecito. Bueno, pues ya acabé. Ya acabé con todo esto. Abridera de cosas que compré online. Esta caja que se me hace que ya les dije. Estas son de esas almohadas que son en U, que ocupan toda la cama. Dicen que es mucho más cómodo para dormir, embarazada o no embarazada. Entonces, bueno, está hecho chicharrón porque está empacada al vacío. Pero suerte a que la logre abrir. Les aviso que tal dormí y se las recomiendo. Y se acabó. Se acabó. Me gustó mi shopping, menos este último. Iba muy contenta y ahora me quedo enojada de que este último está horrendo. A nadie nos gusta tirar nuestro dinero y equivocarnos a la hora de pedir compras. Y yo aquí me equivoqué. No supe ver que este verde vestido o jumpsuit o pantalón o trajecito o lo que sea, estaba feo y chafa. Pues ya me voy. Nos vemos el próximo jueves. Déjenme aquí abajo sus comentarios de cuál fue el que más les gustó y el que menos les gustó. A ustedes. Ya olviden mis comentarios. ¿A ustedes cuál les gustó más? ¿Cuál creen que fue mi mejor compra? Y bueno, pues yo ya me voy. Y si pueden recomendar también algunas páginas donde ustedes ya hayan visto que el producto, como lo venden en la foto, es realmente como se ve. Que eso es lo difícil. Entonces, bueno, si ustedes tienen recomendaciones, escríbanmelas, por favor, para mi siguiente shopping y hacerles caso a ustedes. Hacerles caso a ustedes. Que no pasen estas cosas. Pero bueno. Yo ya me voy. Como siempre, les dejo muchas veces. Los amo, los adoro, los quiero. Adiós.